Música Mi nombre es Franco Santoro, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y me presento a la empresa BOTI. Es un vivero dedicado a la propagación de especies ornamentales. Nuestra principal especie son las rosas, siempre dedicadas al paisajismo urbano y domiciliario. Somos un vivero conocido por ser el que tiene el mayor surtido de variedades disponibles, trabajando hoy día con alrededor de 200 variedades de rosas. Permanentemente vamos renovando las variedades, dejando de lado algunas, en la medida que nos van llegando nuevas variedades de nuestros socios estratégicos que están en Europa y Estados Unidos principalmente. También nos dedicamos a la propagación de coníferas, acidófilas. Dentro de este grupo tenemos las azaleas, rodoendros, camellias, y así una gran cantidad de especies de uso paisajístico. A lo largo de los años hemos ido introduciéndonos en un rubro un poco más complejo, que es la propagación de especies complicadas. Y eso ha sido no porque lo hayamos buscado, sino que la misma especialidad mía, que siempre estuve ligado al tema de la propagación, ha hecho que otros viveros nos pidan que les ayudemos a resolver algunos problemas con especies que no han podido propagar. Y a eso nos hemos dedicado y hoy día se ha convertido en un nicho de negocio, que es la propagación de especies de difícil enraizamiento o de difícil germinación, dependiendo del método que ocupemos. En ese punto propagamos, ocupando distintas técnicas de propagación. En el caso de las rosas, el 70% de nuestra producción es inyectada en campo sobre patrones enraizados por esqueje. El resto de las especies son mayoritariamente propagadas por esqueje en bandejas utilizando sustratos en base a turba o a otras mezclas. Nuestro canal de distribución principal es nuestras tiendas propias, una está ubicada en Los Domínicos y la otra en Temuco, donde ofrecemos además de todo el surtido de plantas que producimos, servicios de instalación y diseño de arribos automáticos y paisajismo. Por lo mismo los invito a visitarnos en www.boti.cl donde podrán ver las direcciones y los horarios de nuestros locales, así como también imágenes y videos de los productos que tenemos a disposición. Muchas gracias.